Muy buenos días. Hoy llegamos al séptimo domingo del tiempo ordinario y las lecturas que nos acompañan para este séptimo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del libro del Levítico en el capítulo 19, el Salmo 102. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 3 de los versículos 16 al 23. Y el texto del Santo Evangelio tomado del capítulo 5 de los versículos 38 al 48. Hoy hace ocho días iniciamos o les planteaba que para iniciar la reflexión nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Qué tanto nos ha servido la religión para la práctica de vida cristiana? ¿Qué tanto nos ha servido que miráramos qué tanto nos ha servido la religión, de qué nos ha servido la religión para la práctica de vida cristiana o para tener una mejor vida cristiana? Y hoy la reflexión va casi por la misma línea. Yo quisiera iniciar la reflexión planteando lo siguiente. Miren hermanos, en este mundo global de tanto comercio, en la globalización del mundo, en la parte comercial, las cadenas de almacenes, los restaurantes, todas las cadenas prestadoras de algún servicio, mensajería, lo que usted quiera, incluso hasta las redes sociales, ellas entran en una competencia muy grande por alcanzar la máxima calidad de excelencia en el servicio que prestan. Por eso creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de lo siguiente. A veces en los restaurantes o en las cadenas de almacenes nos hacen un sencillo cuestionamiento. Nos dicen, por favor, responda a este cuestionario. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo ve el servicio? Califique usted el servicio que se le ha prestado. Y colocan las siguientes bases. Bueno, regular, malo, pésimo u excelente. Ese es el cuestionamiento porque esa es la base que ellos tienen para ir mejorando, para ir corrigiendo los defectos, las sugerencias que uno como cliente pueda aportar. Ellos los van a tomar en cuenta para mejorar la calidad. Porque lo que se desea, lo que se quiere es alcanzar el máximo de excelencia. Que usted, al salir del restaurante, de la tienda, del lugar donde fue, que usted, cuando salga de allí, lleve uno, dos o tres clientes más. Porque se sintió bien atendido, porque se sintió muy bien, porque la calidad del servicio, los alimentos, los artículos, en fin, todo lo que usted encontró allí, sobre todo que usted encontró lo que buscaba. Eso es lo mejor. Entonces, hermanos, me apoyo en esto porque hoy la reflexión del Evangelio va por la misma línea. Hoy el Señor nos invita a que nosotros también nos autocalifiquemos en la práctica de vida, en el ejercicio de la vida cristiana. Y para esa práctica de vida cristiana que el Señor nos pide, nos coloca ejemplos concretos. La ayuda, la obligación que como cristianos tenemos sobre el corregir, en primer lugar, a lo de nuestra familia, a la gente cercana a nosotros, la necesidad, la obligación que nos pide ser el cristianismo, la obligación que la doctrina cristiana nos pide para ayudar a corregir al otro, no a condenarlo, no a juzgarlo, sino a corregirlo. Eso lo dice la primera lectura en el libro del Levítico. Pero el santo evangelio es todavía mucho más preciso. Dice, mire, plantea esta pregunta. Hoy tendríamos cada uno de nosotros que formularnos este cuestionamiento. Yo como cristiano, como católico, ¿qué he hecho de extraordinario en la vida? ¿Qué he hecho yo de extraordinario en la vida como católico? Y entonces el Señor nos da unos lineamientos, ¿no? A ver, tú has sido capaz de perdonar la ofensa, empezando por las que cayó tu hermano, las veces que tu hermano te ha ofendido, tu pariente, tu amigo, ¿has sabido perdonarlo? ¿Has sabido superar, has sabido olvidar esa ofensa? ¿O sigues anclado en ella? ¿Tú has sido capaz de hacerle frente a las adversidades de la vida sin renegar, sin maldecir, sin buscar culpables, sin buscar responsables? ¿Tú eres un hombre de paz? ¿Eres un hombre que sabes interpretar y entender las adversidades de la vida? Y el Señor nos dice, alcanzaremos la máxima, el premio a la máxima calidad de práctica de vida cristiana cuando seamos capaces de esto, llegar a amar al que nos ha hecho daño, al que nos ha perseguido, al que nos ha injuriado, al que nos ha lastimado. Eso es lo extraordinario. Y eso es lo que el Señor espera. No que nosotros nos mantengamos como católicos dentro del montón, practicando lo normalito de la vida cristiana. Si me saludan, saludo. Si no me saludan, pues no saludo. Si me prestan, presto. Si me aman, amo. Si me hablan, hablo. En fin, lo que hacemos cotidianamente todos los seres humanos y sobre todo nosotros los católicos. Pero el Señor hoy nos invita a esto, a que salgamos de lo ordinario, de la cotidianidad y nos lancemos a hacer cosas extraordinarias. Es decir, hacer cosas de las cuales no es capaz de hacer una persona sin credo, sin creer en nada. Es decir, que la persona que odia tiene que considerarse que no cree en Dios, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de perdón, de misericordia. Es decir, que la persona que es capaz de ofender, de hacerle frente al perverso, al malvado. Es decir, si pues entonces me vienes a matar, matémonos. Esa no es la actitud del cristiano ni del cristianismo con calidad que nos pide Cristo. La calidad de nuestro cristianismo se va a ver reflejado en eso tan hermoso. Duro, difícil, pero es que eso es lo extraordinario. A ver, ¿qué es lo que hacemos ordinariamente? Buenos días, buenos días. Y si me contestó al otro día, lo vuelvo a saludar. Ese me prestó, yo le presto. Ese me invitó, yo lo invito. Ese es buena gente conmigo, yo soy buena gente con él. Él me buscó para padrino, yo lo voy a buscar a él para padrino también. En fin, lo ordinario, lo común, lo rutinario de nuestra vida. Pero Cristo nos dice, tu cristianismo, mi doctrina alcanzará el premio de la excelencia cuando tú empieces a hacer cosas extraordinarias como esas. Al que te pide prestado, no le rehúya. Préstale, no importa que se pierda. Préstale. Al que le pide que lo acompañe si puedes, si tienes tiempo, hazlo sin mirar, sin reparar, sin echar en cara, sin recriminar. Y esa máxima calidad a la excelencia la alcanzará nuestra vida cristiana cuando seamos capaces de amar a esta gente que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado. Porque lo dice el texto de hoy, si nosotros amamos a los que nos aman, si nosotros le prestamos a los que nos prestan, si nosotros saludamos a los que nos saludan, si nosotros invitamos a los que nos invitan, ¿qué estamos haciendo de extraordinarios como cristianos? Por eso les colocaba el ejemplo de las cadenas, de almacenes, de las tiendas, restaurantes, de toda esta parte comercial, porque ellos se preocupan por ir escalando, por ir mejorando, por ir alcanzando el premio a la excelencia. Y les decía en ese ejemplo, ellos lo que desean es que usted traiga o invite a uno, a dos o a tres personas más a que visiten ese lugar, a que compren en ese lugar, porque ahí usted se siente bien. Entonces Cristo nos pide eso. Hermanos, si nosotros queremos que la gente vuelva, nuestros hermanos vuelvan a la iglesia católica y la iglesia católica vuelva a ser no el refugio ni el rincón, sino lo que nos dice Pablo en la segunda lectura. Ese lugar sagrado donde vive Dios, ese lugar donde el Espíritu de Dios puro está allí, nosotros tenemos que empezar a hacer esto, porque solamente en la medida, en la medida que nosotros cambiemos nuestras actitudes, nuestra manera de proceder ante el mundo y ante los no creyentes, ellos se convencerán. Yo creo que ustedes recordarán o tienen muy presente que en una ocasión les comentaba la anécdota que le habían hecho a Gandhi. A Gandhi lo invitaron a ser cristiano, a participar del cristianismo y le llevaron toda la doctrina cristiana y le dijeron, mire, lea la, estudia la, analícela y después nos dice qué le parece y si quiere ser cristiano. Y con el tiempo fueron. Y Gandhi dijo, la doctrina cristiana me sorprende, maravillosa, preciosísima, pero me defraudan los cristianos. La doctrina cristiana me fascina, me tocó el corazón, pero cuando veo a los cristianos me decepciono. Así es que, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a eso. Solo en una excelente calidad calidad de práctica de vida cristiana, solo en la calidad máxima de nuestro proceder como cristianos, es como nosotros haremos que los que se fueron regresen, que los que no quisieron, que los que se apartaron de la iglesia regresen. Cuando nos vean que usted, que yo, que nosotros, los que hacemos parte de la doctrina cristiana, hagamos cosas extraordinarias. Porque el mundo está lleno del ordinario. El mundo está, por eso ha caído en la cotidianidad, en la rutina, porque no hay nada que llame la atención. Ya hoy es muy poco lo que nos puede sorprender. Ya hoy casi no hay expresión de sentimientos en nosotros, los seres humanos. Nos hemos vuelto supremamente fríos. Nos hemos acostumbrado a las masacres, a los asesinatos, a la delincuencia, al desorden. O sea, esto ya es, ya es algo propio de nuestra vida, que muchas personas empiezan a ver todo este desorden como algo muy normal. Y el texto, los textos de la Sagrada Escritura, hoy llegan a iluminar nuevamente nuestra vida. mientras no hagamos cosas extraordinarias como amar al prójimo, como a uno mismo, ayudar al que se ha equivocado, pero empezando por casa. Porque bien dice aquel viejo refrán, el juez, por su propia casa, empieza. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos sigue jalonando, nos sigue sacudiendo y nos sigue invitando. No nos vamos a quedar sentados, no nos vamos a quedar hincados, ni nos vamos a quedar postrados en una práctica de un ritualismo, de una religiosidad que no produce. sino el Señor nos está invitando hoy a esta religión, a esta doctrina que Cristo nos dio, hay que ponerla a producir. ¿Qué fue lo que vieron de extraordinario en Cristo? Su actuar, su manera de hablar, su manera de proceder. Por eso en varias ocasiones dijeron, este hombre habla con autoridad y lo que él hace, nadie lo había hecho. Atrevámonos a eso, hermanos. A hacer lo que otros cristianos no han podido ni han logrado hacer. Salgamos de lo ordinario, salgamos de lo rutinario para llegar a alcanzar la excelencia en nuestra práctica de vida cristiana haciendo cosas extraordinarias. Feliz domingo. Gracias. 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 Gracias.